Este tema seguro ya lo escuchaste, la mejor pista De los temas del más sabroso Escúchala Vamos a bailar, sabroso Yeah, 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 yeah China era la mejor Feliz cumpleaños Bye wey Para la isla china Feliz cumpleaños Ahorita le ponemos las mañanitas, eh Que chula, que chula Esto se llama el tic-tac Gracias, Ángel Para alegrar el día Si no con las diarias Hasta la luna Se seguiría Desde el cerco Del sabor La mejor organización en el tú Fijo para el santi Ahora el tic-tac Oye que bonito Para la gente de la CF La comisión Y la gente de la guardia Ya nos acompaña Que bonito y sabroso Escúchalo El tic-tac Vamos a bailar Para brotes chinos Ya para los chapacos misteriosos Todos los chapacos Mr. Robot Pati Para el video rebelde plus La famosa bolsa Toda la banda de los palujas Las galas Para la bella china Ya nos acompaña Oye su cumpleaños Que chulo Oye que bonita la cumbia Oye que bonita la cumbia Dice la banda Yeah, 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 yeah Escúchala La cumbia Del tic-tac De bonito Suena ese tic-tac famoso Para las famosas Guzmán Ya nos acompaña Que chula Que chula Para la guerra solidaria Y la fama solidaria El panzoncito Móndalele San plazo San plazo La fama solidaria Se me presenta Escúchalo Para el panzoncito TV Entre cables y bocinas Ya me reporto Con el chico de las caminas Mi compadre El chinito PX Toda la banda lista paluca ¿Oy con quién? La voz del barrio Oye que bonito Y sabroso Para el famoso Ya nos acompaña Cien por ciento Los carralocos Gino San plazo Puedo asegurarte Puedo asegurarte Que te La voz del barrio Escúchalo Un saludo a la A la Guardia Nacional Ya nos acompaña Que chulo Que chulo Escúchalo Para la comisión Ya nos acompaña Para el luna y fleca Hasta Tlaxcalita la Bella Sabroso El tic-tac Para llevar a la familia cerrando Hasta Tlaxcalita la Bella Sabroso Para las hermanas Ramos Hay que Ya te gustó Que chulo Que chulo Que chulo La voz del barrio Corazoncito No existiría Tu corazoncito La guardia Es de luna Es de luna Y puedo asegurar Tu corazoncito Es de luna Y eso que no está bien Los señores Sabroso Para el vino Cresci Para el boss Tlaxcalita la Bella Tlaxcalita la Bella La voz La voz del barrio Para la gente de la sensación caribe Charly el proyecto Vengan al Charly Todos ocho como un grosso Si Y la fama soñera TV El panzón La fama soñera TV Presenta La cumbia del Tic Tac Cucu Cucu Cucu